Bienvenidos a un nuevo video en el cual estaremos hablando acerca de la actualidad de los equipos bolivianos de cara a la liga y a la copa libertadores y sudamericana, también hablaremos de la selección boliviana, soy Ignacio Carrasco y esto es la pasión del fútbol. Comenzaremos hablando de algunos jugadores, el defensor Luis Aquín, de quien se habló de que no formaría parte del club bolívar para la temporada 2021, fue presentado en Deportes Melipilla de Chile, el cual jugará la primera división este 2021. El defensor boliviano de 23 años llegó al bolívar en el año 2020, jugó a la copa sudamericana y marcó el segundo gol a la Nuz en el partido donde bolívar venció por 2 a 1 en la paz. Un buen defensor que llega al fútbol chileno, tal vez será uno de los jugadores que tenía que ser tomado en cuenta por parte del técnico Naxo González para jugar la liga boliviana y la copa libertadores. ¿Qué les parece la llegada de Aquín a Deportes Melipilla? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Otro jugador, José María Carrasco, que fue pretendido por Bolívar y de Strongest, tiene nuevo equipo. El jugador boliviano formará parte de Independiente del Valle de Ecuador. El defensor central de 23 años irá como préstamo por un año con opción a compra. Con la llegada de Chumacero a Chile y Carrasco a Ecuador, habrá cruce boliviano en la fase 2 de la Copa Libertadores, debido a que la llave se juega entre Unión Española e Independiente del Valle. Pasamos a hablar de Alejandro Chumacero. El jugador boliviano aceptó jugar en Chile por menos dinero de lo que pretendía en Bolivia, y esto se debe a que el jugador y su representante dieron falta de seriedad por parte de los equipos bolivianos. Chumacero pretendía ganar por encima de los 400 mil dólares por temporada, lo cual no era aceptable para los cuadros paseños. Pasamos a hablar del argentino Marco Riquelme, quien salió del club Bolívar. El jugador era pretendido por Oriente Petrolero y Atlético Nacional, pero el delantero firmó y fue presentado en el Sporting Cristal del Perú. El cuadro celeste jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores. ¿Qué les parece la noticia de Marco Riquelme? ¿Esperaban verlo en un equipo así como Sporting Cristal? ¿Qué opinan de Chumacero de lo que quería ganar tanto dinero? ¿Creen que es correcto? Dejen sus opiniones en los comentarios. El jugador español David Mateos se encuentra lesionado. Hoy se confirmó esa noticia y se dice que le hicieron firmar el contrato sin previa revisión médica. No se sabe hasta cuándo estará lesionado el jugador, pero The Strongest no hizo los pasos necesarios para saber si el jugador estaba apto para firmar el contrato y ahora tiene que ver con cuánto tiempo se recuperará y cuál es el problema. Pasamos a hablar del Bolívar. Se habló de que el delantero César Menacho no sería tomado en cuenta por Naxo González para el plantel 2021. Incluso se dijo de que podía llegar a Oriente Petrolero, pero este rumor fue aclarado y el delantero sí formará parte del Bolívar para la Liga y Copa Libertadores. Se dieron a conocer las fechas y horarios de los partidos de las eliminatorias y la selección recibirá a Perú el día jueves 25 de marzo a las 17 horas horario boliviano y visitará a Uruguay el día martes 30 de marzo a las 19 horas con 30 minutos. Hasta el momento Bolivia solo logró sacar un punto y esperemos que las cosas cambien en estas dos fechas de eliminatoria. Son partidos difíciles, pero Bolivia debe hacer respetar la localidad ante Perú y debe jugar de muy buena manera para sacar por lo menos un punto en Montevideo. ¿Ustedes cómo creen que le vaya a la selección? ¿Podrá ganarle a Perú? ¿Podrá dar el milagro de ganar que sea sacar un punto en Uruguay? Deje sus opiniones en los comentarios. Esa es toda la información hasta el momento. Soy Ignacio Carrasco, esto es La Pasión del Fútbol y nos vemos en el siguiente video.